¡Bandero! ¿Cómo dicen? Buscando y no logro encontrar Una respuesta certera Que me indique mi lugar Y me digas estoy fuera Mi casa es aquella Donde estoy aunque lejos Yo es tu hoguera Mi sitio es mi corazón ¡Vamos! Mi sitio es mi corazón Mis amigos Soy mi tierra Extranjero De nuestra radio Radio interior Que llevo dentro Distancia y rock Capsa y efecto Guitarra y voz Nunca olvidaron Nunca olvidaron ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde son? Y me digas estoy fuera Mi casa es aquella ¿Dónde estoy? Aunque lejos yo estuviera Mi sitio es mi corazón ¡Voy! 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 Mi sitio es mi corazón Mi sitio es mi corazón Mis amigos Mis amigos Mi tierra Bandera Que me borracharon Simplicidad Que llevo dentro Desdibujar Lo que no entiendo Guitarra y voz Nunca olvidaron Nunca olvidaron De dónde Soy De dónde Soy Buscando yo Yo logro encontrar Una vez Nuestra certera Que me indique En mi lugar Y me digas estoy fuera Mi casa es aquella Donde estoy Aunque le lucho Es mi tierra Mi sitio es mi corazón ¡Voy! Mis amigos Son mi tierra Mi sitio es mi corazón Y mis amigos Son mi tierra Mis amigos Son mi tierra Mis amigos Y mis amigos Son mi tierra Son mi tierra Y mis amigos Y mis amigos Son mi tierra Y mis amigos Son mi tierra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!